Ready or not now, I've got my own you Hola Capri, soy Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo una nueva tirada que se llama Quien te espía y básicamente vamos a estar viendo quien te está espiando a ti a lo largo del mes de diciembre Si lo querido no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Tú tienes aquí el 8 de copas, el 5 de oros y el 9 de espadas La persona que a ti te va a estar espiando a lo largo de diciembre es alguien de quien tú te alejaste O sea yo siento que hubo una separación, en algún momento tú tomaste por tu camino y esta persona tomó por el suyo Y eso es porque en esa conexión había algo que faltaba o había algo que era muy complejo, muy difícil Había una desarmonía, había también una sensación de esta persona no ser lo que tú estabas buscando Y con el 5 de oros también puede ser que lo que sea que esta persona te estaba ofreciendo Lo que sea que te estaba ofreciendo Parecía como muy tentador pero en realidad había un vacío O sea es como que faltaba algo, era como que te estaba haciendo una oferta a medias Ok, o sea en vez de darte el 100% te estaba dando un 50% O sea esto es como cuando alguien te ofrece una amistad con derecho, ¿tú entiendes? O sea te está dando parte de lo que tú quieres pero no te lo está dando todo Ok, o algo así Y por eso yo veo que tú decidiste darle la espalda a esta persona y pasar a cosas mejores Esto también pudo haber sido a la inversa O sea tú le estabas ofreciendo algo a esta persona Aunque no sea una amistad con derecho Tú le pudiste haber estado ofreciendo algo que tú consideras valioso O sea como una relación, un compromiso o algo Y esta persona no lo quiso Esta persona se cerró completamente y a ti no te quedó de otra Que no fuese más que seguir para adelante Para otro de ustedes yo siento que esto fue alguien que simplemente te pasó de largo O sea quizá no hubo ningún rechazo o abandono o lo que sea Simplemente esta persona pasó Ok, o tú pasaste de largo El punto está en que yo veo que este es alguien que ha estado alejado de ti Y aquí con el 9 de espadas Bueno, yo veo que esta persona ha estado pensando mucho en ti Ok, pero hay una sensación de ansiedad, estrés, angustia, como preocupación Incluso remordimiento o culpa O vergüenza Ok, aquí puede haber como vergüenza O sea, si esto fue alguien Que a ti te hizo una oferta Y tú por el motivo que se pasaste O sea, no la aceptaste Esta persona aquí puede estar como torturándose Y culpándose O sea, como avergonzado O sea, es como alguien que no procesó muy bien El que tú hayas rechazado su oferta Ok, o sea, está como alguien que no procesa bien El abandono O el rechazo Incluso puede ser alguien que tenga como un trauma Con el abandono o el rechazo Ok Entonces, por ejemplo Si esto fue alguien que A ti te estaba ofreciendo una amistad con derecho O algo así Y tú lo rechazaste Esta persona no se lo tomó muy bien Que digamos Ok, no se lo tomó nada bien Lo mismo que si era una relación Que te estaba ofreciendo Y tú no quisiste Pues como quiera No se lo tomó bien Lo mismo que Lo que sea que tú No hayas aceptado Él o ella Esta persona no lo procesó Tienes aquí el nombre de copas La fuerza Y el príncipe de espada Si tú podrías estar lidiando aquí Con un signo de fuego Leo Sagitario Aries O luna ascendente O un signo de aire Acuario Gémenis Libra Sol Luna O ascendente Independientemente del signo de esta persona Con el nombre de copas Yo siento que este es alguien Que tiene como Una actitud Bastante Vamos a decir que esta persona La actitud Que está presentando Es La de Sentirse muy complacido Muy satisfecho Muy contento Consigo mismo O sea Es alguien como que tiene No voy a decir una arrogancia O una soberbia Pero es alguien que Básicamente Está vendiendo esta imagen De que Tiene todo lo que quiere en su vida Ok O de que su vida Todo le está yendo bien O que Básicamente No necesita más nada O no necesita nadie Ok Esa es la imagen Como que Está vendiendo Como esta Es como alguien que tiene esta pantalla Esta Cortina de humo Aquí De que Todo está perfecto O sea Ok Tú no aceptaste Mi oferta Y en el fondo Me dolió Pero yo no voy a dejar Que tú lo sepas O sea Yo te voy a mostrar a ti Que yo estoy muy bien sin ti Porque yo a ti No te necesito O sea Y aquí con la fuerza Esta persona también Puede estar haciendo Mucha resistencia Ok Puede estar como Reprimiendo O controlando Su deseo De comunicarse contigo Ok Pero yo siento que El deseo de comunicación O sea Es como si fuera alguien Que quisiera confrontarte O Decirte algo De una forma Bastante directa Tajante Bastante Intensa Ok Y lo está controlando O sea Es como que está controlando El decir Lo que verdaderamente Piensa de ti O algo así Entonces Es como si Esto es alguien Que no se toma bien El rechazo Si en algún momento Esta persona Se sintió rechazada O abandonada Y ahora Ven de esta imagen Que está muy contento Y que no te necesita En el fondo Esta persona Quiere decir algo Pero se está reprimiendo Y se está controlando Si eso es lo que yo siento Si eso es lo que yo siento Entonces No tiene que ser algo negativo Necesariamente Lo que quiere decir Quizá quiere otra oportunidad Ok Quizá quiere una segunda O tercera O quinta oportunidad O lo que sea Pero sea como sea No esté expresando Lo que quiere Si mira Tiene la azota de copas La torre Y tiene El Siete de espadas Mira Aquí con la azota de copas Tú también Podrías estar lidiando Con una persona De agua Eso sería Cáncer Pisces O Scorpio Solo una ascendente O simplemente Alguien que es Algo Infantil En su manera De expresar Sus emociones O esto puede ser Alguien como Medio temperamental También O sea Que todavía no sabe Manejar bien Sus emociones O esto es alguien Que no tiene Mucha Madurez emocional Inteligencia Emocional O sea Lo que yo siento aquí Es como te digo Alguien que No procesa bien El rechazo Ok O que Ingenuamente Infantilmente Inmaduramente Percibió alguna Especie de interacción Contigo Como un rechazo Ok O que es alguien Inconforme Con Con que tú No le estaba Ofreciendo Lo que ella Quería exactamente O sea Como que tú Y esta persona No llegaron A un mutuo Acuerdo Hay algo Con él o ella Estar como Medio Afectado Y no tener El deseo Primero De expresar Que le molesta Y también No tener La inteligencia Emocional Para Manejar Por sí misma O por sí mismo La situación Efectivamente Pero aquí Con la torre Yo veo que va a haber Como un evento Bastante inesperado Súbito Y abrupto Algo que va a suceder Ok O sea Por ejemplo Si esta persona Ha estado Controlando Su deseo De Comunicarse Contigo Aquí Hay algo Que va a suceder Bastante espontáneo Bastante esporádico Que va a causar Que haya comunicación Entre ustedes Si esta persona A ti te ha estado Espiando Oye Con el siete de espadas Aquí Va a salir a la luz Ok Va a salir a la luz De una manera Bastante Sorpresiva Y bastante inesperada O sea Es como si esta persona Está por aquí Espiándote Y resistiendo El comunicarse Contigo Luego Si es en internet Que te está espiando Es como que Mete la pata O hace algo Que le expone Ok Esta persona Va a quedar expuesta O sea Esta persona Tú vas a saber Que te estuvo espiando Porque va a hacer Algo Que Que es totalmente Vamos a decir Que va a cometer Un error Ahí Le va a dar Algo Y Puff Te va a llegar La notificación A ti Ok O sea Su plan Su plan No es Yo siento Que su plan No es El Comunicarse Contigo Porque lo Estás resistiendo Pero hay algo Que lo Ella Hace Mientras Te está Espiando Que causa Que salga La luz O sea Que tú Descubras Que ha estado Usmeando tu perfil O que ha estado Mirando tu Whatsapp Hay algo Que va a pasar Que va a desenmascarar Esta persona Abruptamente O sea Él o ella No se lo Imaginaba Ni tú Tampoco Ok Entonces Tú pronto Vas a saber Quién es esa persona Esto es todo Para ti Muchísimas gracias Bye bye